Música Muy buenas a todos señoritas, soy venga y bienvenidos a mi canal, estamos aquí de nuevo en Dominación Con clase de sniper pero en el mapa de Armageddon Que fuerte, ah, a ver, nos da Sub-Zero, nos da Armageddon de Sniper Pues sí, de vez en cuando no va mal Aunque no es la primera vez que hago Dominación con Sniper en este mapa, pero oye, le das al seito Y el caso, estamos aquí con Héctor y con Santi El ol, está Pepepone, como el del móvil Pepepone A ver, vamos, vamos, vamos Muy bien, una partida perdiendo Ah, Santi Sí Vale, cuidado, 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 compay Por aquí, al Zoma, al Zoma, tú querías, tú querías acción No, no, la pala, tío, la pala, dame la pala, el machete Mata Madre mía, me está yo solo liando Y le saca la pistola descargada No, 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 no No, 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 no? No, no es una rupe, m уma Madre mía A ver, a ver, a ver. ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por allá? Vale, ¿cómo podemos perderla? Pues no sé, perdiéndola. No, no me mate, no me mate. Ah, no, era otro. Vale, a ver si hay que ir. ¿Me viene alguien? ¿Me viene alguien? Sí. A ver, están todo el equipo en vez de ir a pillar algo. No, la granada esa, tío, loco. ¡Lol! ¡Lol! Momento, no, compañero. Ah, se han cargado, vale, bien. Mira, tenemos que defender un huevo. No hay cachis. Tengo que capturar lo otro, tengo que capturar lo otro. Loli, pierden, pierdense. No, 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 que viene por arriba. Tengo que capturar nuestra yarda. Lo he visto. Eh, Philia, tomás. Te he visto por allá No Joder Joder, perdemos todas ¿Cómo que todas? Si estáis ganando A ver Ya está No, 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 no No, 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 no Me dispare, güey No pueden No pueden pillar todo ¡Gol! Estas que remontadas Si lo conseguimos ¿En serio? ¿En serio? ¡No! Madre mía Ya oí a alguien yo ahí Puede ser que haya alguien campeando Sí, sí, están campeando ahí Cuidado, hay alguien ahí Hay alguien ahí, que he visto Este es gilipollas No, lo siguiente Me tiro una granada y peta mi mina ¡Olé! ¡Qué non-scope más guapo, más rico y más hermoso! Joder, macho No, tío, como hagáis la remontada No me lo creo con este ¡Uy! Casi Te ha rozado la cabeza Ese tiriaco Madre mía ¿En serio? ¿En serio? ¡Venga, venga! ¡Es posible! ¡Es posible! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que capturen A! ¡Que capturen! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ya, tío! ¡No! Este equipo es súper tonto ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Tactura, la actura, la actura, la actura! ¡Tactura! ¡Sí! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡No, brazo! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Este equipo es muy... ¿Pero tú has visto como en vida que lo sacábamos más de la mitad? ¡Sí, tío! ¡Ha sido una locura! En plan, al igual se gana esto. De repente, ¡pam! ¡Yo no, no, no! ¡Flipa! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡No me lo creo! ¡Más malos, tío! ¡No sé qué hacías, tío! ¡Mira, mira! ¡Increíble dos puntos! ¡Increíble dos puntos! ¡85! ¡Que tampoco es que nos estuvierais masacrando, ¿sabes? ¡Mira! ¡10, 20! ¡Tal! ¡Madre mía! Bueno, sí, no sabéis... Sí, sí, masacrando, sí. Pero bueno, yo he visto partidas en las que había todo un equipo con ratio negativo y ganaban dominación. Eso también te lo digo. Ya, ya lo sé, porque esto... Sí, sí. Sí, sí. Pero es... ¡Madre mía! Lo de ahora no ha sido normal. No ha sido normal. ¡Qué épico! No ha sido... ¡Qué remontada, Dios mío! ¡Joder, tío! ¡Flipa! En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como os voy a deciros, si no están suscritos, aprovechad de suscribiros que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!